Yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mis labios, te amo Tuyo soy, tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez, que puedo darte yo, solo mi ser tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, me amo, toma mi vida, tu Padre, tu Dios Padre, tu Dios soy. ¡Gracias!